¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Peche y pues esta es una nueva chileuda que como vieron por el título es la primera vez que me detuvieron los policías este sí, sí, eran municipales sí, sí, ya lo recuerdo bien eran municipales y bueno esta historia tiene alrededor no, pues ya tiene ratito yo tenía como 13, 14 años entre 13 y medio y pues apenas cumplido los 14 entonces estaba muy chico y de hecho este ya tenía la itálica, la de la vez pasada que ya les había contado y pues este estaba trabajando para un tío ahí en su pollería que está este sobre arcas de nue y ya habíamos salido de trabajar este me acuerdo que llevaba mucho este un un gorro de comer galletas de esos que se pusieron de moda este si encuentro una imagen se las pongo y este y ya salimos de trabajar estaba con uno de mis primos y ya el este le dije que que nos fuéramos juntos pues de hecho este vivimos muy muy cercas entonces dijo que sí y ya este nos subimos a la motocicleta de Arca de Noé pues si cruzas unas calles hacia atrás está este San Miguel ahí se ubica San Miguel y pues así me fui y pues así me fui a esa vez me acuerdo porque creo era domingo y había toda la avenida de Arca de Noé y pues quería evitarme como todo ese tráfico ya el chiste ya el chiste es que me paso por atrás de San Miguel me voy y todo este esa pista que ahora ya está el Mexibus creo ya en ese entonces estaba no recuerdo bien o estaba en construcción pero bueno salí casi a la altura de la esta preparatoria preparatoria este secundaria que se llama Ignacio López Rayón salir por esa avenida más o menos y ya me fui este todo derecho pero pues de entre de una de esas calles salió una patrulla municipal salió una patrulla municipal bien yo en ese entonces pues no sabía que que las municipales no te pueden parar y de hecho no lo pueden hacer y ya me fui este por esa calle y ya me paró la patrulla y lo primero que nos dice es este nos acaban de hacer un reporte de que unos tipos con la cabeza de Elmo estaban robando en ese entonces pues si me dio miedo no de que chales pues no traigo la cabeza del Elmo traigo la de come galletas pero de que traigo una cabeza de peluche traigo una cabeza de peluche les digo que no llevaba casco pero pues llevaba ese ese gorro de la cabeza del come galletas pero pero bueno este y ya nos dice no que este tenemos un reporte de robo porque unas personas con cabeza de Elmo están asaltando y vamos a hacerles una revisión y ya estaba chico pero si me espantaba no si si me espantaba y en parte me espantaba y en parte dije pues no ahorita acabamos de cobrar entonces dije pues ahorita a ver que que hacemos no ya nos bajamos nos empezaron a revisar y ya nos hicieron una pregunta que de donde veníamos y ya le dijimos que de la chamba y que pues de hecho estábamos a a unas calles por si quería pues regresábamos y preguntábamos ya dijo que no y recuerdo que según hicieron este el el reporte de robo bueno o sea checaron si la moto era robada pero pues o sea como que nada más hacían pato de que ah si pues a ver revisa el número de serie y se agachaban y esto pero pues no o sea tú te das cuenta cuando van a hacer el reporte o sea es de volada en el teléfono quizás esperas unos 10 minutos por mucho y hasta ahí queda o sea no no es gran cosa pero me acuerdo que ya llevaban unos 15 20 minutos y todavía ni sacaban el número de serie estaban ahí revisando y ya pues este o sea de mi inocencia de niño yo dije no pues ahorita les digo a estos vatos pues que tengo que tengo a mi esposa y que tengo una hija para que me dejen ir y si les dije ¿no? no que cree que la neta este tengo a mi a mi pareja ya me están esperando y este nada me acuerdo que me dijeron un chiste que no voy a repetir pero si este nada me dijeron como que tan morrillo y ya andas haciendo ese tipo de cosas pero bueno el chiste es que les dije no pues como nos podemos arreglar ¿no? ya de volada el que se juntaba revisando el número de serie pues de volada que se para ahí con nosotros este ¿qué? ¿cómo? no pues yo les digo pues se me pueden echar la mano la verdad ya tengo un poco de prisa ya estoy cansado pues unimos de trabajar este no pues danos 100 baros 100 baros me acuerdo que me pidieron 100 baros y era todo lo que había trabajado ese día era lo que me pagaban este me pagaban 100 pesos por día entonces les dije no ¿cómo cree? y este no ¿cómo cree? le doy un tostone ¿qué le parece? no ¿cómo cree? son dos ¿a poco no pueden dar un tostone ni tostone le dije no pues es que no no traigo mucho la verdad acabamos de salir no no este no nos pagaron entonces este tendrános la mano ya este pues para la otra ya sabemos que tenemos que traer el casco que tenemos que traer el permiso le digo ya todavía hasta le dije pues es que soy menor de edad ni siquiera sé de dónde se sacan los permisos me dice ¿dónde me dijo que lo sacaba? creo en la cabecera municipal o bueno en una escuela de manejos me había dicho algo así ya ya tiene años no lo recuerdo bien entonces pues sí como que me quedé así y se acabó de dónde ya me quedo viendo a mi primo y le dije bueno pues le doy los 100 baros mentira este le dije le doy un tostone me dijo va pero por cholla ¿no? por cada uno y yo como buen negociante pues acepté sales pues ya de una vez este ya cuando estoy revisando mi mochila como que me quedé así de me lo aplico el vato pues ya ni modo ya saqué los 100 pesos pues ya se los di y ya este nada más dijeron andense con cuidado que vamos a estar patrullando por aquí que no sé qué que no sé cuál ya total que se fueron y bueno pues ya de ahí ya este ya me subí a la moto con mi primo y pues ya nos fuimos y ahí termina esta historia este quiero aprovechar para decirles que por el momento voy a estar este subiendo un poco de contenido así ya que no cuento con mucho tiempo para poder este estar yendo a lugares espero les guste espero que que les guste y si no les gusta pues es válido también que que me lo dejen en los comentarios suscríbanse si así lo desean si no pues igual este gracias por ver este video y pues nada este espero que eh que les haya gustado el video y voy a estar sacando un poco más de estas historias pero de que he tenido con la policía de Chimalhuacán ya que eh es muy famosa la policía de Chimalhuacán no es algo que diga yo no es que esté atacando a la policía pero si es bastante corrupta si tiene sus sus malas sus malas maneras de ser dirán ah si pero es que no traías casco y todo eso si yo sé en ese momento si pero ha habido otras ocasiones en las que uno puede ir completo y aún así te la quieren zafar o a veces hasta por ir caminando te quieren clavar este ustedes ya saben que te quieren clavar entonces este no es para atacar a la policía yo sé que no todos son malos este pero si si hay alguna que otra fichita de hecho no hace falta este demasiado busquen en youtube policía de Chimalhuacán y siempre van a estar con un problema este de de violencia es algo es algo que que si me gustaría que que cambiara porque si está bastante corrompida la policía de aquí no todos como menciono pero pues así es esto por mi parte es todo gracias por quedarse hasta el final suscríbanse y hasta la próxima no chau chau ¡Gracias!